¿Por qué elegís eso que elegís? ¿Qué hay detrás de tu decisión? En nuestro caso, hay vocación. Nadie se atreve nació el 6 de marzo de 2021 y nació con un objetivo muy claro que es hacer lo que nos apasiona y en este caso es comunicar. Entregarle al otro lo mejor de nosotras con información de calidad porque queríamos demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera sin perder la esencia periodística. Durante estos dos años al aire fuimos construyendo nuestro espacio en la radio. No solo con compromiso y trabajo sino con tu apoyo. Vos estás del otro lado y que nos acompañás sábado a sábado no solo al aire sino a través de las redes sociales. También agradecemos a los invitados que han confiado en nuestro espacio para compartir sus proyectos, sus sueños y sus historias más personales. A vos que estás viendo este video gracias por atreverte. Nuestro deseo para 2024 es que nos siga encontrando en nuestra casa para compartir más cultura pero sobre todo más periodismo del bueno. Que tengas muy feliz 2024 y nos reencontramos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!